Es un tema que es un poco complicado decirlo pero ahora mismo tengo que decir aquí porque igual he surfeado un poco más aquí que en Australia, Australia es muy grande y no conozco toda la Australia del costa que es 22.000 kilómetros, algo resto pues, pero la cosa es que sí que el agua está un poco fresquita y como siempre tienes que llevar el neopreno pero bueno en Australia tenemos bañadores y camiseta y vamos, sí pero bueno también tienes que pensar lo de tiburones en Australia como siempre estás pensando de esto todo el rato donde están. El mar Cantabria en general, Euskadi, Gipuzkoa también hay unas olas bastante guays como Laida, Laga, Mundaka, Sopelana, puedo contar hasta hasta el día siguiente. Sí, está muy muy guay aquí y me gusta mucho. Chau. 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 Chau.